Un grupo de 17 países, entre ellos México y varios líderes mundiales, lanzaron este 16 de octubre una comisión global, con un llamado a acelerar las soluciones para la adaptación al cambio climático. «Sin acciones urgentes de adaptación nos arriesgamos a minar el alimento, la energía y la seguridad hídrica durante las próximas décadas», dijo el exsecretario general de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon. Advirtió que el crecimiento económico continuo y la reducción de la pobreza mundial serán posibles solo si las sociedades invierten mucho más en la adaptación. Los costos de la adaptación son menores que la vía habitual. Al llamado, se unieron como países convocantes Alemania, Argentina, Bangladesh, Canadá, China, Costa Rica, Dinamarca, Etiopía, Granada, India, Indonesia, Islas Marshall, México, Países Bajos, Reino Unido, Senegal y Sudáfrica. Como comisionados del grupo figuran Ki-moon, la directora ejecutiva del Banco Mundial, Cristalina Georgieva, el empresario y filántropo William Gates, además de altos funcionarios y exministros de los países convocantes. En la lista aparecen también la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, y el exsecretario mexicano de Hacienda, José Antonio Meade, según los organizadores. El objetivo de la Comisión es catalizar un movimiento mundial para multiplicar la escala y la rapidez a las soluciones para la adaptación climática relacionadas con el manejo de los riesgos asociados al cambio climático. La Comisión Global preparará un informe que presentará en la Cumbre Mundial del Clima de Naciones Unidas previsto para el año próximo. Notimex.